¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por 10 dólares al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos, cuantas veces quieran, desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces, suscríbete a mi canal de Patreon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más y a un nuevo video de Super Mega Haul de Compras. El día de hoy les traigo... La mayoría son compras con mi dinerita, chicas, y otras cositas me han regalado, pero yo les voy a especificar qué es lo que me han regalado y qué es lo que yo me he comprado. Ahorita en la cabeza no tengo ni el precio ni los nombres exactos de los productos, así que durante todo el video van a haber tags aquí para que puedan ver el nombre del producto y cuánto cuesta. ¿Ok? Quiero contarles que este look el día de hoy lo he creado con algunos de los productos que les voy a comentar el día de hoy, no con todos, pero con algunos. Este video, para que sepan cómo hice este look y probando los productos, se los voy a presentar, me parece que mañana o pasado mañana, así que esténse muy atentas. Pero el otro día que les comenté un poquito de mi skin care, lo que utilizo, yo utilizo un tónico de 1-1-1 Skin, que es súper caro, chicas, cuesta como 110 dólares, descubrí... No es un dupe, pero es bastante buen tónico facial. Este es de la marca Dr. Jart. Este de aquí es el Ceramidin Skin Barrier Serum Toner. ¿Saben qué? Lo que me gusta de este toner, que lo he utilizado el día de hoy, es que es un poquito más viscoso que el 1-1-1 Skin y siento que me da un boost de un poquito más de hidratación que el otro. Este es un poco más intenso en la piel. Así que si tienes piel seca y no quieres gastar tanta plata como el 1-1-1 Skin, este de Dr. Jart está buenísimo. Me súper gustó un montón. Recién lo llevo usando dos días y la verdad que tengo que decir que cuando me lo pongo y me toco la piel, a veces siento que ni siquiera tengo que ponerme un hidratante extra porque ya siento mi piel sumamente hidratada. Ok, chicas. El primer producto que les voy a mostrar es esta maravillosísima brochita de la marca NARS. Creo que es la primera vez que compro un pincel de la marca NARS. Carísimo, carísimo de París. Pero ya lo utilicé para este look y la verdad que funciona muy bien. Es el Radiant Creamy Concealer Brush. La verdad, bien honestamente les digo, no sé si son cerdas sintéticas o son cerdas naturales porque se siente sumamente suavecito, demasiado suave para hacer cerdas naturales, pero no lo sé. Voy a ponerlo en pantalla, voy a averiguar y se los dejo ahí. Debo decir que es sumamente minimalista el producto, pero me encanta. Este pincel está diseñado para ser utilizado con tu corrector, lo aplicas y luego lo difuminas. Pero yo el día de hoy lo utilicé para difuminar mis sombras y tengo mucho que decir, pero eso viene en el próximo video. Ahorita solamente les voy a mostrar los productos, no les voy a hablar nada de cómo funcionan en el rostro ni nada, chicas, porque no he probado de todo, ¿ok? Segundo producto también es de NARS. Compré este pincelito que es una brocha de rostro, que es la Itakabuki Brush. Oh my goodness. Entonces, carísima, carísima, también carísima, pero siempre había querido tener esta de acá. Yo antes me había comprado una que no era de la marca NARS, era como el dupe, mucho más barato, y quería sentir la diferencia. Y la verdad, chicas, tengo que decir que hay una gran diferencia. Esa que compré, me la regaló un amigo que la compró en AliExpress y no tiene nada que ver. Esa raspa un montón. Esta es súper suavecita. Una vez más les digo, no sé si es de pelo natural o sintético, pero esta me encanta porque está diseñada para hacer contorno en crema o en polvo, marcar tu quijada, inclusive los costados de tu nariz. Está súper, súper buena y me gusta un montón. Luego de la marca Sephora compré la Foundation Brush número 47. No sé si el otro día les conté de esta brocha, pero me gusta un montón, chicas, porque yo tengo el rostro chiquito. Es un pincel como plano, pero si se dan cuenta, parece como un dedito, ¿no? Es planito acá y medio largo y ladeado. Me encanta ese pincel porque como yo tengo el rostro pequeño y no tengo mucho espacio, por ejemplo en las sienes, puedo aplicar mi base por esta zona, por las zonas más pequeñas de mi rostro y es sumamente cómoda. Es bastante densa, así que no chupa mucho producto. Yo tengo una versión más antigua, que es esta, que ya la tengo como 3 años, chicas, la verdad. Y esta es la nueva. Es un poquito diferente, pero es básicamente lo mismo. Pero quería tener dos, así que la compré. Es la número 47 de Sephora, que está fantástica. Luego de la marca Siena, que es una marca de brochas, compré este pincelito, que es el Pro Makeup Brush, Angle Shadow Brush, en el número 37. Me llamó mucho la atención cuando vi esta en la página web. Esta la vi en Camera Ready Cosmetics, ¿ok? Y me encantó porque es como compacta, súper densa, y es así también, cortadita de costado. Y lo que me encanta es como para poner sombra en la parte del costadito del ojo y saturar el color y luego jalarlo hacia la cuenca. Me gusta, me gusta, pero tengo algunas cosas que decir, pero como les digo, todos esos detalles se los voy a contar en el siguiente video. Ok, de la marca Bidallium Tools, que es una marca de brochas que a mí personalmente me fascina porque no son tan caras, tampoco son extremadamente económicas, pero son muy buenas. Esta es la 792 Double Dome Blender. Vean esta cosa alucinante. Es como medio doblada hacia adelante con el mango azul medio triangular y el mango de cobre. Lo que me encanta es que, si se dan cuenta, tiene como dos tamaños en la punta. Parece como una boquita. Lo que esto hace es que cuando tú lo pasas por tu cuenca, la parte que tiene la ranura en el medio se abre y te difumina mucho mejor la sombra. Como que entra en medio del hueso de tu ojo y difumina la sombra, ya sea en crema, ya sea en polvo, y la verdad que me llamó mucho la atención. Justamente esta la compré en Camera Ready Cosmetics y cuando la compré, la puse en mi carrito, me salieron dos más. Me salió esta, que es la más grande de toda la colección. Esta es la Bidallium Tools 971 Large Slanted Double Dome Blender. Chicas, tienen una forma muy rara porque son como biselada por acá, biselada por acá, doblada, si se dan cuenta y también tiene este formato con la ranura en medio. Estas sirven para productos en polvo y productos en crema, son de cerdas sintéticas y lo que esto hace es igual. La ranura del medio se abre a la hora que tú la pasas por el pómulo, por ejemplo, y lo que hace es abrirse y te difumina mucho mejor el producto. La verdad que es una forma bastante interesante, sirve también para poner base de maquillaje y como les digo es medio planita, entonces también entra en todos los contornos. Y después compré una que es un poquito más pequeña, que es la 951 Small Slanted Double Dome Blender. ¿Ven? Es exactamente igual, solo que es un poquito más chiquita, también tiene esta forma como de boca o de corazoncito. Esa sirve un poco más como para el iluminador o también inclusive sirve para toda esta zona de acá, para pasarla por acá y por acá y difuminar esa zona del rostro. Entonces, como pueden darse cuenta, son de la misma colección, se venden por separado, no se venden juntas y son tres tamaños. ¿Ven? Son tres tamaños distintos. La verdad estoy... Quiero contarles un poquito, pero no quiero malograrles el siguiente video, pero son muy interesantes estas brochas y como les digo no son tan caras y visualmente pegan un gatazo increíble. Son súper modernas. Ok, chicas, compré también este producto que es el Halo Glow Liquid Liquid Filter de la marca ELF, sumamente económico. Este supuestamente es un dupe para el Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter que cuesta como 40 dólares. Este creo que cuesta 12 o 13 dólares. Increíble, chicas. Increíble. Este producto te da... Este lo puedes usar antes de tu base como un hidratante y te va a dar un efecto glow en la piel precioso. Tiene cobertura. Te va a cubrir. Lo puedes usar como base. Si te gustan estos efectos de base sumamente glowy, lo puedes usar como base. Vienen en un montón de tonos disponibles. Como les digo, tienen cobertura y lo que más me gusta es que lo puedes usar abajo de tu base o encima de tu base también. Un poquito por acá como iluminador y te queda perfecto. Muy económico el producto y la verdad que me ha funcionado. Luego había escuchado hablar de esta base de la marca Neutrogena o Neutrogena como quieran llamarlo. Es el Matte CC Cream Developed with Dermatologists. Clear Coverage. Ok, chicas. Esta es una base de maquillaje que es un CC Cream aunque no veo que tenga bloqueador solar lo cual me parece extraño que no tenga bloqueador solar porque normalmente los CC Creams los BB Creams tienen aunque sea un poquito de bloqueador solar esta no tiene bloqueador solar yo la compré en el tono Cool Beige 2.5 y debo decir que el color es bien oscuro. La llevo puesta el día de hoy para que la puedan ver. Como pueden ver el color es bastante más oscuro que yo vean mi cuello tengo el cuello maquillado por supuesto pero vean acá mi pecho se dan cuenta es como de otro color. Es un tono y medio más oscuro que yo esto es una base que como que cualquier otra base que oxide en mí más o menos queda de este color. Lo interesante de esta base chicas es que es una CC Cream pero el acabado es mate es sumamente confortable y tiene productos de skin care tiene una alta dosis de niacinamida entonces es base de maquillaje pero además tiene productos de skin care y chicas vienen en un montón de tonos disponibles y ya les voy adelantando desde ya esta base que no es tan cara es un dupe creo yo tengo que poner la prueba mitad del rostro con la nueva base de Hourglass con la Veil no sé qué de Hourglass que es carísima que cuesta 62 dólares chicas me parece que este es un dupe si quieren que les haga un dupe de esa base de Hourglass que ya tengo una reseña hecha se la voy a dejar por ahí arriba si se perdieron esa reseña para que la vayan a ver es una base muy bonita pero cara 62 dólares y yo siento que esta se parece demasiado chicas pero esta no la he probado tanto o tantas horas como para ver cómo dura en la piel así que si quieren que les haga un dupe y a ver si se van a ahorrar si estaban interesadas en Hourglass y para ahorrarse una platita y prefieren la Neutrogena pues déjenlo abajo en sus comentarios ustedes saben que sus deseos son órdenes ok chicas compré una paleta que nunca había visto en la tienda todo esto es de Camera Ready Cosmetics compré esta paleta de estas bases de la marca RCMA las bases de RCMA para mí son una de las mejores bases tienen años de años de años en el mercado y están diseñadas para televisión para fotografía para que se te vea bien en persona son esta es una marca profesional esto no es Dior no es Chanel no es Hourglass esto es maquillaje profesional el acabado es increíble la duración es fabulosa yo las utilizo muchísimo con mis modelos tengo los colores individuales pero esta me llamó la atención esta es la RCMA Makeup Foundation Concealer Palette pero tiene un nombre está diseñada por Van Sant Club creo Van Sant Club no puedo leer bien pero les voy a enseñar viene con espejo y vean ya ahí comencé a jugar un poco con ella por eso van a ver que el azul está un poco con el amarillo pero si se dan cuenta tiene muchos tonos de piel ¿no? vean y además tienes tonos primarios entonces ustedes pueden mezclar inclusive el blanco que está acá perdón que estoy viendo el televisor que está acá para aclararla el negro para oscurecerla el azul para darle un tono más olivo el amarillo para que sea más cálido el rojo entonces ustedes pueden crear cualquier tono de base con esta paleta es fantástica es full cobertura o cobertura ligera la pueden mezclar inclusive con un hidratante facial y te queda como un BB cream o como un hidratante maravilloso chicas y son de súper larga duración lo único es que estas bases hay que sellarlas con polvo si no las sellan con polvo van a patinar un poquito en el rostro pero estos son correctores de ojeras y base a la misma vez entonces es una paleta multiusos que la verdad yo creo que todo maquillador profesional debe tener en su kit con esto haces todo es más chicas si quieren que les haga un video utilizando únicamente los colores primarios el blanco el amarillo el rojo que serían mis tonos haciendo puntitos en el rostro yo puedo conseguir con esos tres tonos mi tono perfecto sin mezclar ningún tono piel si quieren que les haga ese video de colorimetría podría hacérselo pero dejen su comentario ok chicas corrector de ojeras así como compré y me gasté un huevo de plata en la base de hourglass la veil no sé cuánto no sé cuánto que está en 62 dólares me compré cuatro tonos de corrector esta es la cajita les voy a enseñar cómo viene pero esta es la mini talla y yo siempre les digo si no conocen un producto y tienen la oportunidad si lo quieren probar y tienen la oportunidad de comprar una mini talla para no comprar el tamaño regular compren la mini talla porque cuando se les acabe si les gusta pues ya se mandan con el tamaño grande y se terminan gastando un poquito más de plata pero ya saben que es un producto que les va a gustar yo compré únicamente estos únicamente estos cuatro tonos que tampoco son tan baratos chicas son bastante chiquitos los correctores pero debo decir que lo llevo puesto el día de hoy tengo mis opiniones tengo mis opiniones de este corrector que no es nada barato me parece que el tamaño regular cuesta treinta y tantos dólares y si compren estos cuatro tonos los tonos están hermosos eso si debo decir ok pero tengo mucho que decir con respecto al corrector pero como les digo eso ya se los cuento en el video que sale mañana o pasado no sé chicas esténse atentas porque youtube nunca avisa a veces si a veces no pero lo llevo puesto hoy día llevo puesto el color creme que creo que es un match perfecto para mi tono de piel a pesar de que la base es un poquito oscura siento que equiparó todo luego compré un contorno ese es el famosísimo charlotte tilbury ese es el contour wand de charlotte tilbury vienen en varios tonos yo lo compré en el tono medium deep porque yo trabajo con pieles un poquito más oscuras pero ese es un producto extremadamente caro también chicas muy muy caro debo decirlo aunque también debo decir funciona muy bonito es realmente un producto muy amigable de utilizar difumina no se crea parches no te levanta la base es de verdad es fantástico pero es caro es caro entonces compré por supuesto algo que creo yo es el dupe y es bastante más barato que son estos de la marca flower beauty estos de la marca flower beauty son los low light liquid contour correcting wand flower beauty es una marca la dueña es drew barrymore la actriz de hollywood y la verdad que tengo que decir algo todos los productos de flower beauty que es bastante económica no le voy a decir que es es drugstore es de farmacia pero no es super económico es económico pero no es de lo más económico que van a encontrar en la farmacia yo compré en dos tonos en el tono medium y en el tono deep porque siento que el medium es bastante universal y el deep es para pieles un poquito más oscuras y la verdad tengo que decir que no lo he probado me gustaría hacer también un video haciendo que estos dos compitan a ver realmente cuál es mejor si son realmente un dupe así que chicas dejen sus comentarios porque este producto de charlotte está siempre sold out siempre está agotado por lo bueno que es a pesar de lo caro y estos de flower beauty no y al parecer son un dupe perfecto así que comentarios comentarios chicas dejen si quieren les hago es más yume mañana podemos filmar por supuesto perfecto dejen su comentario y mañana les hago un video de dupe mitad del rostro con productos caros y la otra mitad como la del otro día no sé si se vieron ese video lo voy a dejar ahí arriba porque si se lo perdieron no saben de lo que se están perdiendo chicas un lado creo que me costó 100 dólares con productos drugstore y el otro lado 350 360 dólares así que vayan a ver ese video está muy bueno luego compré otro producto de contorno este es el Cheeks Out de la marca Fenty Beauty vean que lindo el empaque chicas Fenty es sumamente lujoso también no es económico es una marca de alta gama yo lo compré en el tono Butter Biscuit les voy a enseñar el tono vean que bonito ya lo swatché es bastante cálido debo decirlo pero en la piel no se ve tan cálido y funciona muy bonito está bien bonito este producto me gustó un montón pero también lo compré porque dicen que es un dupe perfecto de estos bronceadores de la marca ELF así que acá tenemos otro posible dupe chicas estos dos no lo sé habrá que probarlo todo hay que probarlo para ver si realmente son dupes porque ELF de estos bronceadores tienen como 5 o 6 tonos disponibles y Fenty también entonces hay que ver qué color es el que es más parecido pero la verdad ese producto en crema también está muy bonito debo decir que cuando me lo apliqué porque lo llevo puesto el día de hoy la verdad que aplicó muy lindo y lo difuminé con este pincelito lo utilicé y también para contornear mi barba mi mandíbula utilicé este más pequeñito y tengo muchas cosas que decir de esos pinceles este es otro producto de alta gama chicas este polvo es carísimo también carísimo cuando lo compré pensé que era más grande es bien chiquitito como lo pueden ver este es el By Terry Hyaluronic Hydra Powder este es un polvo sumamente pulverizado blanco es blanco pero es supuestamente es traslúcido y este yo lo compré porque Luis Torres lo utilizó acá en Lima en la Masterclass única y exclusivamente para sellar el corrector de ojos en la parte baja del ojo debo decir algo es un producto que tiene ácido hialurónico encapsulado entonces quiere decir que es un polvo que no va a resecar la parte baja de tu ojo que cuando lo pones va a sellar tu corrector pero no te va a dejar ese aspecto como de papel crepe en la parte baja del ojo lo he utilizado el día de hoy lo tengo justamente seguí en mi corrector de ah no les conté si les conté utilicé el hourglass en el tono cream en la parte baja del ojo y sellé únicamente esa parte baja del ojo con este polvito carísimo de París carísimo de París que también tengo muchas cosas que opinar sobre este polvo oh my gosh otro polvo que compré este lo compré en una tienda aquí en Perú que es carizacosmetics.pe si están en Perú pueden ir a la tienda voy a dejar el Instagram acá este es un polvo que yo no había probado que es el RCMA Translucent Powder no confundir con el RCMA No Color Powder es muy parecido a este debo decir aunque este se siente un poco más sedoso el By Terry ese de RCMA que es la misma marca de esta paleta de cremas ¿no? con color yo prefiero llamarles cremas porque son corrector base todo contorno puedes hacer inclusive no les comenté ¿verdad? pero inclusive con esto pueden crear rubores que además tienen cobertura porque a veces cuando ponemos rubor el rubor nos levanta un poquito de la base ¿verdad? y si tienes manchas o tienes acné ¡pum! salen a relucir si ustedes crean su propio rubor acá el color que ustedes desean y lo aplican no les va a levantar la base y les va a cubrir doble win bueno estos polvos no son los no color estos son los translucent y estaba leyendo en la página de RCMA que dicen que estos polvos a pesar de que son traslúcidos no son iguales que los no color porque los no color tienen un poquito de flashback quiere decir que cuando te tomas una foto con flash puede rebotar el flash este te da el mismo efecto pero no te rebota el flash aunque este polvo tendría que probarlo por ejemplo con Yume a ver si le cambia el color de la piel saben que ahora que me acuerdo lo probé con mi asistente Steven no sé quién más oscuro de piel tú Steven Yume yo soy un poco más oscuro que Steven tú eres un poquito más oscuro bueno a Steven le dejó como un pequeño viso grisáceo en la piel así que yo creo que este polvo no es para todos los tonos de piel yo creo que esto es para pieles blancas intermedias inclusive un poquito más oscuritas pero ya como el tono de Yume voy a poner una foto de Yume ok para que se den cuenta de qué me refiero yo creo que este polvo te va a dejar un cast un poquito grisáceo en la piel así que mucho cuidado lo que sí debo decir y agradezco a RCMA es que hayan cambiado el empaque oh my gosh gracias RCMA porque este empaque está bastante más decente que el otro que tenían que era un horror se salía por todos lados parecía un salero un pimentero horrible el polvo lo llevo puesto el día de hoy no lo coloqué bajo los ojos lo utilicé para sellar la base de neutrógena y sí está bastante bueno no me parece que me cambió el color de la piel ni absolutamente me cambió el color de la base pero ya les digo yo soy súper pálido así que en mí esto funcionó bastante bien quisiera probarlo con alguien de piel intermedia como les digo yo ya estoy seguro que para Yume y de piel oscura esto no va pero quisiera probarlo con una piel intermedia y ya les cuento ok ok chicas como pueden ver estoy sumamente iluminado el día de hoy vean ese highlighter un escándalo verdad más de lo que yo esperaba más de lo que yo quisiera porque últimamente siento que los iluminadores no son muy fuerte me gusta pero poquitito y creo que se me fue la mano pero no debo o sea debo reconocer que estos estos son de la marca Rare Beauty son los Positive Light Silky Touch Highlighter yo tengo compré dos uno en el tono Enlighten que yo pensé que era mi tono pero cuando me lo apliqué chicas déjenme decir yo soy súper pálido ah pero debe ser porque esta base está como un par de tonos más oscuro que yo si hubiera tenido una base quizás de mi tono el día de hoy se hubiera visto menos escandaloso verdad pero bueno este tono Enlighten con este tono de base que estoy un poquito así bronceadito parece que hubiera ido a la playa siento que fue too much too much pero vean que bonito vean eso oh my gosh es una belleza vean como brilla esto lo pueden usar en los ojos lo pueden usar en la piel oh my goodness y este es en el tono Flunt que cuando lo vi dije ok ese es un tono como para alguien más morenito ¿no? esto podría funcionar de repente para Yume ¿no? o como poner una piel un poquito más clara entonces lo que hice para equiparar porque sentía que tenía dos manchones plateados arriba del pómulo fue mezclar un poquito del Enlighten con el Flunt y quedó así que debo decir en pantalla lo estoy mirando parece piel mojada ¿no Yume? sí literalmente parece piel mojada chicas si les gustan los iluminadores potentes no hay nada mejor que esto les estoy hablando en serio la única mala noticia de este producto es que siempre están agotados los compré por Sephora y la verdad les digo los he perseguido por meses porque siempre están agotados y encontré únicamente esos dos tonos todos los demás estaban agotados agotados agotado estoy yo pero la verdad sí chicas si les gusta esto potente está muy bonito yo creo que con una brocha porque ¿saben qué? les voy a contar yo lo apliqué con yo lo apliqué con este pincel que es bastante denso y siento que recogió demasiado producto por eso está tan intenso si quieren un acabado un poquito más así como no metan tanto el pincel en el empaque ¿no? y utilicen algo más como esto por ejemplo algo así más fofito se dan cuenta y solamente hagan un y se acabó pero estoy viéndolo aquí en pantalla y Yume aquí en su estudio tiene un televisor de ¿cuántas pulgadas es esto? 52 pulgadas chicas y me veo hasta el último poro oh my goodness pero la verdad que bellos esos iluminadores pero ya les digo mano ligera ok chicas el día de hoy como pueden ver estoy con un look de sombra llevo varias cosas en los ojos pero como sombras de ojos esta paletita de la marca Catrice es la Neon Earth Slim Eyeshadow Palette en el tono Elements of Power chicas oh my gosh es primera vez que compro una sombra Catrice y debo decir algo si bien es cierto no he probado todos los tonos de esta bella paleta los metálicos no los he probado los mate estoy anonadado o sea esta paleta no cuesta nada para la calidad de estas sombras les juro estoy increíblemente sorprendido con la pigmentación son polvosas ok tienen que tener mucho cuidado ojo yo me hice primero la piel el día de hoy y después los ojos para ver si tenía caída o no tenía caída son polvosas acá cuando uno mete el pincel suelta bastante pigmento pero no tengo nada no me ha caído absolutamente nada y he utilizado sombras colores tierra pero igual vean no tengo absolutamente nada de caída no sé chicas tengo que probar los metálicos vamos a hacer un swatch de este doradito ven aparte que son como medio marmoleados ven vamos a hacer un swatch porque ese no lo he probado ¿qué? Catrice ok espérenme ya me dio interés por su achar vean este de acá también es como un marmoleado tiene como un color champán y un poco de bronce vamos a ponerlo acá watch oh wow si miro para allá es porque tengo el monitor allá chicas es primera vez que estoy trabajando con monitor y me confundo un poco pero disculpen wow wow y vean les voy a hacer un swatch solo para que vean por ejemplo esa marrón chicas o sea esto para una paleta económica me deja no ni siquiera para una paleta económica inclusive esto son sombras de alta gama con precio económico igual que beauty creations igual que la girl ¿no? una joya y saben que siento que puedo crear o puedo crear con esta paleta les voy a enseñar justo lo tengo justo lo tengo acá tengo estas dos de Make Up By Mario esta es la última que ha sacado vean ok y tengo la original que son únicamente mates disculpen el ruido chicas vean yo creo que con esta paleta de Catrice puedo lograr un look muy parecido inclusive más versátil que la Make Up By Mario así que vamos a ver si se puede hacer ese dupe comentarios 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 dejen sus comentarios porque no voy a filmar algo que no les interesa chicas ok chicas en mi BoxyCharm estoy suscrito a BoxyCharm me llegó esta paleta de la marca Persona mis experiencias con esta marca Persona son de un delineador de labios que me llegó hace un montón de tiempo por esta marca BoxyCharm me encantó me fascinó y después me ha llegado de Persona un rubor oh my gosh un rubor que es el dupe perfecto de este de Dior o sea les puedo decir que es el dupe perfecto de este y bastante más económico ok la paletita de Persona esta es la Identity 2 Palette para empezar el empaque es plástico pero medio glossy como medio brillante ¿cómo se llama este efecto Yume? ¿colorecico? si no no es como brillante es un plástico brillante no es un plástico mate y vean los colores oh my gosh vean estos colores que cosa más hermosa chicas debo decir algo esta paleta es bellísima porque acá tenemos los colores de transición colores mate tipo tierra y tenemos los shimmers o metálicos ya con un pop más de color como este dorado como este verde wow chicas esta paleta está bella ¿saben qué? vamos a hacer un swatch de este dorado de acá a ver si es igual de bueno no esto es ya lo vi oh my god ¿qué es esto? ¿qué están haciendo las marcas? Dios mío wow oh my gosh vamos a hacer swatch del verde este verde metálico este no lo veo tan 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 potente creo que estoy hablando mal what chicas vean eso no 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 ok suficiente de las metálicas vamos a hacer un swatch de un color un poco complicado que es este color negrito de acá ok vamos a hacer oh my gosh chicas la estoy tocando qué demonios son creo que nunca he tocado una sombra tan cedo ok no tengo palabras chicas persona voy a tener que darle un poco más de bola a esta marca por lo menos en lo que son sombras wow y esta como les digo no la compré directamente me llegó en mi en mi boxycharm de este mes chicas se pueden asombrar si quieren pero esta paleta también me llegó en mi boxycharm a mi boxycharm no me auspicia yo estoy suscrito a boxycharm hace más de cuatro años me llega constantemente productos pago creo que 25 dólares al mes y me llega una caja con 7 6 7 productos de tamaño original y de marcas todo marca de alta gama siate siate london otra increíble marca de sombras bueno de cosméticos en general esta es la royal edition por eso es de color azul supongo ¿no? por eso es de color azulita royal edition vean estos tonos están preparadas tan tan oh my goodness vean esta paleta esta es otra paleta perfecta chicas porque tienes tus colores neutrales y tienes tus colores tus pops de color tienes mates tienes satinados es una linda paleta yo creo que hay que swatchar ¿verdad? vamos a swatchear este bronce a ver uy también se siente yo diría que se siente inclusive casi húmeda a ver vean uff que bonita sombra es un bronce precioso acá hay un rojizo que me llama mucho la atención este de acá vamos a a ver que onda estoy viéndome sabes que me me incomoda mucho el monitor yume porque prefiero mirarme ahí que mirarles en la pantalla ¿qué está pasando con la sombra? ¿what? o sea chicas yo no puedo creer esperenme ese es un color difícil azul vean que es una paleta que nunca he swatchado vamos a swatchar el azul porque los azules son complicados nada despreciable el tono y muy bonito wow ok vamos a swatchar ahora una mate solo para salir color difícil ok vamos a dársela difícil hoy día este color es muy difícil porque es una mezcla entre gris y azul y azul marino uuuu se siente un poco como la la persona bien sedosa aunque no tan pigmentada vamos a ver acá este es un poquito más polvosa si se dan cuenta y el swatch no es tan uniforme pero no está mal pero oh my goodness esta paleta de persona me ha dejado sin palabras speechless ok chicas esta es otra paleta que me llegó en mi boxy charm de este mes les digo boxy charm no juega te mandan buenos productos aunque debo decir que esta marca no la conocía esta es de una marca que se llama eloise ese es el secret garden 3d and glow blush palette vean floreadita super girly ¿no? bastante bonita visualmente wait espérense tienen que ver esto viene con espejo vean pero miren esto oh my gosh esto es alucinante creo que no había visto una paleta tipo con este tipo de grabado desde que hice la reseña a la marca china florasis que son una obra de arte chicas que creo que las esculpen con una máquina de 3d yo no sé si esto se ve en cámara como yo lo estoy viendo en persona pero si increíble no voy a swatchar esto para nada son rubores slash iluminadores voy a hacer un video o un maquillaje con esto para verlo bien porque ahorita ya estoy maquillado y sería un poco estúpido ponérmelo en el rostro pero la verdad me llama mucho la atención esta paleta quiero utilizarla con una modelo y ver que tal funciona siguiente producto ok chicas a mi los labiales me encantan siempre nudes y para mi tono de piel me encantan los malva los malva no mauva compré de la marca nars esta nueva línea que se llama audacious lipstick rouge à lèvres porque es en francés chicas y el color es ana vean para empezar el empaque es de metal es metal esto pesa lo abrimos y vean el color este color es el que llevo puesto en los labios pero primero puse un delineador que ya les voy a hablar del delineador más adelante pero vean que lindo el tono estos colores malva yo siento que para alguien de mi color de piel vamos a reaplicar un poquito son muy lindos y lo que más me gusta es que vean a la hora que uno lo cierra tiene imán entonces si lo llevas en la cartera en el bolso no se te va a abrir y se te va a hacer una porquería todo dentro del bolso verdad está muy bonito la verdad es una fórmula muy confortable no les voy a decir que es mate porque no es mate yo creo que es un labial clásico pero sin ser muy brillante o muy cremoso si se dan cuenta es como un semi mate ¿no? es como terciopelado muy bonito chicas muy muy bonito la verdad que caro expensive pero está muy bien siento que la fórmula es muy bonita esta de NARS NARS en verdad hay cosas que a mi no me gustan pero hay otras cosas que me dejan así muy sorprendido y este labial I like it me estaba olvidando de contarles de otro producto que llevo en mi cajita de BoxyCharm este también es de la marca Ciate London es el Lychee and Acai Burst Conditioning Lip Oil ustedes saben que yo soy fanático de los lip oils sobre todo el de House Labs porque es como un aceite para los labios que te deja los labios muy hidratados que te lo puedes poner antes de ponerte tu labial como para hidratarlo o simplemente utilizarlo como un gloss y te queda súper confortable no todos los lip oils son iguales el que más me gusta definitivamente es el House Labs pero déjenme decirle que este lo probé les voy a poner una imagen mía con este producto en los labios yo pensé que iba a tener un poco más de color les voy a dejar en pantalla un swatch en la mano este no te aporta casi nada de color ok el de House Labs oh my gosh yo utilizo el color Hue y lo tengo puesto por ejemplo dos horas mientras estoy filmando y cuando lo retiro mis labios están teñidos teñidos de ese pequeño hint de color que te deja en el labio que parece un labio mordido súper precioso súper natural yo no siento que este me dé ese efecto pero debo decir que es muy confortable muy confortable la verdad que tendría que probarlo un poco más pero sí tengo que decir no sé si Seattle London tenga más tonos por lo menos este es un tono que no te va a dejar el labio teñido como el Hue de House Labs de Lady Gaga que para mí hasta ahorita es el mejor de todos los Lip Oils sinceramente sí siento que hidrata y te deja un poquito de color muy bonito este está correcto decente ok chicas les conté que compré ese labial el Shake que bomb o bomb shake no recuerdo ahorita el nombre de House Labs justamente de Lady Gaga que es un gloss de larga duración intransferible parece que fuera irreal verdad como un gloss puede ser intransferible bueno ese de House Labs es fantástico les prometí que iba a comprar esa versión pero en otra marca que es esta de Urban Decay ese es el Lip Bond de Urban Decay y compré en distintos tonos para que ustedes puedan ver este es en el tono Pleased les voy a decir algo este tono ahora que lo veo en el swatch como lo pueden ver en pantalla lo detesto en mí siento que en mí me queda horrible me amarillenta más los dientes mucho más de lo que ya los tengo por eso me encantan los Malva porque los dientes se ven un poquito más blancos pero bueno ese es el tono que escogí así que les voy a preparar un video para que compitan entre sí el de House Labs que es bastante caro este de Urban Decay que van por ahí en precio y la versión más económica que es de Maybelline ese es el Maybelline vinilo de Superstay de la línea Superstay o Colorstay Superstay este es en otro tono vean vean les voy a mostrar el swatch este es un tono Malva que me agrada un poquito más es como un es como un fresa con leche este de Urban Decay lo siento que es como un dulce de leche que ya les digo si no tienes los dientes blancos como yo porque tomo café tomo mate los dientes los tengo prácticamente verdosos se te ven más verdes pero estos Malva suelen ser un poquito más generosos con el color de los dientes pero ese es un producto muy similar también y los tres tienen las mismas indicaciones tienen una bolita adentro que suena vean este es el Urban Decay el de House Laps no lo tengo acá también tiene una bolita adentro saben que me hacen acordar me hacen acordar como un esmalte de uñas porque tú lo tienes que poner y quedarte así quedarte así como tonta sin juntar los labios por 30 segundos y una vez que secó ya te queda el gloss y no se sale cuando haces así es intransferible son alucinantes así que he comprado el de Maybelline y he comprado este de Urban Decay para ver cuál es el mejor o cuál es la mejor opción porque si el de Maybelline les gana chao House Laps y chao Urban Decay porque este cuesta mucho más barato y tienen unos tonos bien bonitos también así que esperense ese video que viene pronto aquí en el canal ok chicas otro labial que compré este lo compré en Dolce Mania Store aquí en Lima este posiblemente sea mi labial favorito de todos los tiempos obvia lo dije lo dije ok lo dije por practicidad porque a pesar de que no maquillo novias pero cuando tengo que maquillar a alguien que necesita estar maquillada por horas de horas de horas de horas de horas y de horas no hay mejor labial que este de la marca NYX no sé si lo pueda leer NYX Professional Makeup Shine Loud Gold Crusher tengo dos uno que lo tengo en el estudio que es como un color coral precioso y este que creo que el color es Gold Crusher este es un poco más nude pero también tiene como un toque medio acoralado ahí pueden verlo en el swatch lo interesante de este labial es que tienes por este lado el labial líquido mate intransferible y por este lado el gloss transparente ok saben que chicas esto se lo puse a una amiga que se casó el otro día como les digo ya no maquillo novias a no ser que sean familiares o personas muy cercanas me dijo Martín dame el nombre de ese labial porque te juro he comido me he besado a mi marido he estado en el hotel con él ya saben haciendo qué y me desperté con el labial puesto intacto porque esta es una fórmula que si solamente lo usas mate a mi personalmente no me gusta absolutamente mate no me gusta me gusta con el gloss encima porque si solamente lo vas a usar mate es un poco un poco pegajoso tu labio como que se pega mucho entre sí y no me gusta la sensación pero cuando le pones el gloss que es transparente encima ya es sumamente cómodo y le quita esa pegajosidad al labial lo que me encanta es que la fórmula del gloss no diluye el labial mate al contrario es como que crea como un vinilo y sí lo que se va a salir es el gloss el gloss transparente se va a ir pero el otro va a quedar en tu labio chicas ni con bifásico les va a costar sacárselo háganme caso si quieren un labial que les dure todo el día a prueba de todo este NYX súper recomendable ahora este color está bien bonito pero es un poco nude fíjense en la página de NYX porque tienen otros tonos disponibles muy bonitos tienen rojos tienen burgundis tienen malvas está muy bien ok chicas no es secreto para muchas de ustedes que estoy en el PR list de la marca Hindash que es uno de mis maquilladores favoritos y Hindash acaba de sacar uno de estos color fluids nuevos porque sacó cuatro solamente y ahora sacado un quinto que es este de acá ok vean es en verdad es una sombra en crema esto me lo mandó la marca Hindash esto no lo compré con mi plata pero vean es básicamente una sombra mate líquida este color clarito que se llama canvas lo puedes utilizar como primer de ojos si es que eres tan blanco como yo te va a servir como un primer de ojos espectacular yo lo utilicé el día de hoy como primer de ojos por primera vez y la verdad debo decir que me he quedado con la boca abierta chicas espectacular por supuesto que tienen otros tonos yo tengo esta cajita que me la mandó Hindash pero justamente fui a la tienda de Carisa Cosmetics que ya se las mencioné lo voy a volver a robar aquí aquí en Lima Perú y vi esta cajita que ella Hindash me la había mandado pero Hindash me había mandado la caja sin el tono canvas o sea me había mandado únicamente estos cuatro ok ustedes con estos cinco tonos el día de hoy pueden crear todo tipo de primer de ojos para cualquier color de piel mezclando los tonos pueden utilizarlos como rubor como bronceador como labiales como sombras líquidas son multiusos son fantásticos se llaman color fluids y estos son los tonos y son de la marca Hindash fabulosos chicas pero lo que si debo decir es que en el PR que me mandó Hindash me mandó el delineador de felpa no es de felpa de fibra que yo nunca había utilizado no se lo pedí obviamente pero me lo mandaron al parecer se dieron cuenta que nunca me lo habían mandado y me lo mandaron de regalo esta vez que es el heroin liner heroin liner de la marca Hindash les voy a enseñar vean este empaque minimalista al mango pero vean es de aluminio y es así como labrado y vean la punta oh my gosh vean esa punta increíble no es felpa son fibras o sea es como un pincelito y ese es el delineador que llevo puesto el día de hoy no es barato chicas es un producto extremadamente caro como estos color fluids tampoco son tan baratos debo decir que Hindash dentro de estos color fluids ha sacado uno que se llama Boy Tears que es como un champán metálico no sé por qué no lo incluyeron en esta cajita deberían haberlo incluido porque también es muy bonito son a prueba de agua son de larga duración en fin el delineador siempre me voy por las ramas tengo mucho que hablar de este delineador mucho que decir de este delineador porque es bastante caro bastante caro así que ya lo saben siguiente video hablamos del tema ok chicas en la misma tienda cariza me compré esta paleta creo que está al revés no de jcat de labiales super económica cuando la vi mis ojos hicieron boing y dijeron oh my gosh porque ustedes saben la paleta de labiales de anastasia beverly hills que es de mis favoritas de la vida está descontinuada y déjenme decirles otra cosa wait si esta de make up by mario está descontinuada también lamentablemente esta también tiene los colores primarios ven así que de acá pueden sacar cualquier tono de labial por eso me encanta chicas vean la paleta de jcat what perdón jcat no solamente viene así espérenme vean los tonos es exactamente igual es el dupe de la anastasia beverly hills si se dan cuenta tenemos los colores primarios arriba y como les digo con estos colores podemos sacar absolutamente cualquier tono de labial cualquier tono de labial por eso cuando vi esta paleta dije ok esta quizás sea una buena un buen dupe de la anastasia o de la de make up by mario que en textura es muy parecida a la anastasia así que no la he probado no la he swatcheado como pueden ver está intacta y lo mejor de todo chicas viene con una espátula de aluminio espátula esto es una paleta de aluminio para que ustedes puedan mezclar y viene justamente con una espátula por un lado y con un pincelito para poner el labial entonces acá retiras de la paleta mezclas y luego te pintas el labio económico chicas budget económico drugstore tengo que probar la calidad de estos labiales no les puedo decir si es la misma calidad de los anastasia o de los de make up by mario porque no los he tocado eso lo vamos a probar en el video de dupes vamos a ver si de verdad es un dupe perfecto o jcat nos está tomando el pelo en la misma tienda cariza aquí en lima van a creer de que estoy siendo auspiciado por cariza pero no chicas todo esto me lo compro con mi plata estos delineadores de labios si saben y ustedes me conocen saben que los delineadores de labios son mi pasión más me gustan los delineadores de labios que los labiales en sí esta es una marca que yo nunca había visto la vi en la tienda de la marca italia tienen testers o sea tienen probadores así que entré a la tienda comencé a probar y me quedé así dije ¿qué demonios es esto? le pregunté a la niña ¿cuánto cuestan? 20 soles cada uno 20 soles ¿cuánto es 20 soles en dólares? como 5 dólares ¿no? ¿sí? sí como en 5 dólares pero es una marca estadounidense si esto lo compran en Estados Unidos estuve investigando ahorita no recuerdo el precio son bastante más baratos si los compran obviamente en cariza obviamente van a ser más caros porque son importados pero son increíblemente económicos y les voy a enseñar los colores los colores son hermosos el que llevo yo el día de hoy es este que se llama mauve que es con el que he delineado y encima he puesto el labial de de NARS color Anna pero les voy a enseñar los swatches definitivamente un haul de compras mío no es un haul de compras si no he comprado un rubor en crema estuve leyendo las reseñas de estos rubores de la marca Milani son los supercharged supercharged cheek and lip estos sirven para los labios y para los pómulos el día de hoy lo llevo puesto chicas lo llevo puesto abajo del polvo abajo de ese iluminador no lo tengo como labial evidentemente pero este es un producto rarísimo la verdad que vean viene así como en un tubito y hume le sacando la envoltura le metió la uña y me lo malogró y hume te lo voy a cobrar lo voy a cobrar es sumamente económico pero vean viene viene poco producto viene poco producto debo decir algo yo siento que este rubor en crema no es para todo el mundo definitivamente si tienes piel muy grasa o no te gusta el efecto luminoso en la piel probablemente este rubor en crema no te llegue a gustar de repente como labial de repente como labial si les voy a enseñar ese es el tono 140 berry dull o berry bull y ahí está el swatch para que lo puedan ver en pantalla es como medio morado es un morado oscuro pero yo creo que se adapta muy bonito a muchísimos tonos de piel chicas porque yo soy súper pálido y la verdad tengo que decir me gustó cuando me lo puse el color el color me gustó bastante así que nada ya les comentaré que tal me parece que tanto dura que tan bien se difumina porque el color puede ser muy bonito pero si el producto no es bueno que importa el color verdad esas son unas sombras en crema de la marca Catrice que las tengo puestas hoy día en los ojos como pueden ver brillan bastante son líquidas hay una que es efecto metálico y tengo dos en el ojo que son efecto medio con glitter medio metálicas que se yo tengo mucho que opinar de estas sombras en crema mucho que opinar son bastante económicas vienen en dos tonos más me parece pero si si ustedes saben yo soy súper fan de las sombras líquidas y pues no todas las sombras líquidas creo que llenan mis expectativas no necesariamente las baratas o porque sean baratas o caras simplemente porque hay texturas y texturas pero ya se los cuento en el otro video pero vean no se ven nada mal yo las veo bastante bonitas en mi párpado no sé tú como las ves yume en la luz rebota bonito no si chicas luego en mi boxycharm me llegó este producto rarísimo rarísimo les confieso que no sabría cómo utilizarlo este es de la marca Youthphoria Youthphoria Bio Blush vean chicas más parece un aceite de labios un lip oil de color verde ok pero se supone que es un rubor por lo que estoy leyendo acá es que cuando uno lo aplica en el rostro de acuerdo a tu pH o a la temperatura de tu rostro se adapta y cambia de color ¿no? entonces te va a dar como un efecto de rubor super natural pero bastante jugoso porque es un aceite o sea les digo sinceramente chicas yo no me atrevería a ponerme este producto con base yo siento que con base este producto me levantaría toda la base porque es un aceite no me atrevería a utilizarlo con base me atrevería a utilizarlo de repente con el rostro lavado ¿no? con la piel limpia si quieres un día salir de noche y que se te vea tu piel super cuidada bonita te lo pones un poquitito y te va a dar un poquitito de color como pueden ver en el swatch hay un pequeño hint de color no es muy exagerado ¿no? pero sinceramente es un producto que no sé si lo usaría con maquillaje lo usaría con el rostro lavado pero si quieren que haga la prueba déjenmelo saber en la mano se ve muy bonito se ve bastante natural ¿no? pero no siento que sea un producto que lo podamos usar con maquillaje listo chicas y chicos ese ha sido el super mega archi hiper haul de compras del día de hoy espero no se hayan aburrido con todas mis compras como les digo el día de mañana o pasado no estoy tan seguro va a salir el tutorial con los productos que utilicé justamente que los llevo puestos el día de hoy y es una especie de tutorial reseña todo en uno porque hacer reseñas individuales de cada uno de estos productos chicas la verdad que aburrido ¿verdad? así que mejor esa reseña múltiple se las estoy guardando para el siguiente video les cuento que tal el delineador que tal las sombras en crema que tal la base de neutrógena los polvos etcétera etcétera así que este es únicamente un haul de compras y nada si les gustó dedito para arriba y por favor dejen su comentario de todo lo que quieren que les haga reseña por favor abajo dejen su comentario dejen su comentario si quieren en la guerra de estos labiales líquidos glossy de larga duración todo por favor déjenlo abajo en sus comentarios acá con Yume les mandamos un beso enorme y nos vemos hasta la próxima bye bye y nos vemos